El día de hoy en el distrito de Barranca Bermeja, alrededor de las 5 de la mañana, somos informados por medio de llamada telefónica al cuadrante sobre un posible caso de hurto. Nuestras unidades policiales llegan al lugar de los hechos y pueden evidenciar que se encuentra un joven con una lesión en la cabeza, al parecer producto de proyectil de arma traumática. Los hechos se habrían dado alrededor de un intento de hurto y que este joven habría puesto resistencia. La víctima es trasladada al centro hospitalario más cercano y nuestras unidades policiales en este momento se encuentran en el esclarecimiento de los hechos. Agradecemos a la comunidad que tenga información oportuna, que nos permita orientar la investigación, se comunique con nuestras líneas de atención ciudadana o se acerque a la unidad policial más cercana. Garantizamos absoluta reserva.